Por el tiempo, Gustavo, estábamos hablando, por supuesto, de los precios, de los alimentos, y hablaba de qué comíamos los domingos, históricamente, ¿no? Pasta o asado. Y digo, en los dos rubros está complicado, más allá de otros, ¿no? Por supuesto. Obviamente, está complicado todos los rubros que pagues con dinero, porque lo que perdió valor es la moneda, así que pasta asado, lechuga, hasta fruta está complicado. No, no, totalmente. Tenemos un problema serio con el signo monetario y eso se traslada en la inflación. Directo. Realmente muy preocupante, más que preocupante. Sí, y digo más también, decime vos que sos el especialista, en un contexto donde me imagino que la economía necesita certeza, ¿no? Oye, un día abrimos, a la semana cerramos las exportaciones, dentro de un mundo donde está en un conflicto y está pidiendo alimentos, nosotros nos cerramos. Digo, ¿esa inestabilidad, todo suma a este descontrol en los precios? No, bueno, es que esa inestabilidad es una de las causas principales del descontrol en los precios. O sea, vos tenés un problema monetario, porque tenés un déficit fiscal, que lo financiás mal, fenómeno, pero además tenés todas las señales, todas, 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 dadas para que la gente produzca menos, se asuste más y por lo tanto produzca menos. O sea, la Argentina hoy es un país que técnicamente produce muy poco, estamos en el chiquitaje del mundo, o fijate que el mundo está desesperadamente buscando alimentos y energía. Eso es lo que, digo, un poco me desespera, ¿no? Digo, en este contexto donde el mundo está pidiendo y necesitando, podríamos estar en otro lugar. Yo creo que ahí tienes dos lecturas. Primero, lo más principal es un crimen de humanidad. O sea, si el mundo pide comida y nosotros somos grandes fabricantes de comida, ¿qué hacemos sin producir? Y en el momento que la gente está pensando en la siembra de trigo, le está dando todas las señales inversas a que siembre más. Hoy deberíamos estar plantando trigo en los jardines de las catas, en los pecones. Y lo mismo con la energía. O sea, la Argentina logró un récord increíble. La Argentina tiene la segunda reserva de gas en el mundo y estamos impulsando si no conseguimos. O sea, realmente estamos muy rotos, muy mal diseñados. Sumarle a esto, la cuestión monetaria es que es no menor, porque es no menor porque la gente tiene un problema tremendo de déficit, de financiamiento pésimo y de señales muy malas hacia los monetarios y los financieros. Hace que la gente, con un peso en el bolsillo, prefiera comprar antes que guardarlo. Por lo tanto, ellos te espiralizan el plan. Sí, ahora digo, sí. No, no, termina Gustavo, por favor. No, y te termino. Y si querés, cada semana tiran una idea de un impuesto o una confiscación nueva. Lo de esta semana, lo de esta semana, este supuesto fondo patriótico, es de una gravedad que la gente no lo está viendo. Porque estamos tan anestesiados. Porque recibe tantos palos, el palo número 44 no le da bola. Pero este es el más grave de todos. ¿Vos te estás refiriendo a este proyecto para cobrar a las personas que tienen propiedades sin declarar en el exterior? Sí, eso es falso. Este es un proyecto de altísima irresponsabilidad de un grupo de senadores que lo único que quiere descontentar a una señora que tiene el poder, pero está desquiciada de poder, te lo digo con todas las letras, te doy el número de documento, habla Gustavo Lázaro, y aquí está tranquilo. Que es un proyecto siniestro por el cual le quita todas las garantías constitucionales a las personas que, por X motivos, no pagaron, no pudieron pagar un sistema impositivo que es inviable. No es verdad que van a buscar la plata del exterior. Van a buscar a las pymes urbanas de la Ciudad de Buenos Aires. Porque para el Banco Central, 10.000 dólares, 15.000 dólares, 100.000 dólares, en una media, o en una caja de galletas o qué bonita, es el exterior. Es lo mismo que está en Suiza, porque salió del circuito. No es que van a buscar el yate que tienen dos ricos locos en Mónaco, en Mónaco, en Mónaco, en el inicio del puerto por ahí. Van a buscar cualquier cosa con el agravante de eliminar el secreto bancario, con el agravante de darle al fiscal autorizaciones sin pasar por el juez, violación total del artículo 18 de la Constitución, con el agravante de la figura del colaboracionista. Hay que ir a la historia de la Unión Soviética y de los nazis para entender lo que es un colaboracionista. Un alcahuete del Estado. Entonces, es gravísimo lo que está pasando. Y es más, vos miráte los números que dicen. Aparte, una falsedad, una brutalidad. Dice, no, hay 400, aparte con el dato exacto, son muy interesantes. Hay 417.057, termina en 7 millones de dólares afuera, vamos a recordar el 20%. Esa plata que supuestamente está afuera, mucha está declarada, suponen que van a conseguir todo. Es un delirio todo esto. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Yo te hago la película final de todo esto. Inspectores, colaboracionistas, algún que otro alcahuete, extorsionando a personas privadas adentro de la Argentina. Y van a extorsionar a la clase media, a lo grande, olvídate. Entonces, esto termina en una cacería de brujas de la clase media. Entonces, en el momento en que vos me estás hablando de inflación, y que la clase media tiene que decidir si produce más o produce menos, bueno, es un incentivo a producir menos todavía. Con lo cual, este gobierno es una fábrica de inflación, es una fábrica de expectativas negativas. Ahora, Gustavo, un principio básico. Te voy a decir algo básico. Vos me vas a decir nada. Pero digo, para empezar a resolver el problema de la inflación, lo primero que tendríamos que tener sería un plan económico, ¿no? Sí, es muy bueno un plan económico que sea creíble, que genere credibilidad. Acá hay un problema serio. Vos creés, y aparte lo tenemos, me vuelve loco, perdonad la euforia, me vuelve loco porque abonan esto. Acá cada argentino está creciendo que el gobierno está diseñado para saquearte, punto. Con impuesto inflacionario, con este impuesto de estos desquiciados que tiraron ayer, con el impuesto a la herencia, con el impuesto a los bienes personales, con la extinción del impuesto a la riqueza por 10 años. Son todas iniciativas que están en estos días dando vueltas. Con el impuesto a la vivienda vacía, con el impuesto a la ley de embásteres. Cuando vos creés que la política o el gobierno te va a saquear, vos tomás actitudes defensivas. Una de ellas es invertir menos, lógico. Te guardás, te encanutás, en economía se llama atesorás. Te cubrís por eventuales riesgos, como meterse dentro de una cueva. Primera cuestión para bajar la inflación, un plan creíble que sea que dé perspectiva positiva, que diga, che, no te vamos a saquear. Queremos que labures. Bueno, ok, listo, empecemos. Eso está lejísimo de estar. Además, ese plan tiene que ser consistente. Además, ese plan tiene que ser consistente entre las medidas y el objetivo. Y tiene que ser, si querés de impuesto a la vista, eso ya es una cuestión de gusto particular o de entendimiento particular. Tiene que ser irruptivo, genera la confianza necesaria, tiene que ser serio y tiene que ser abarcativo. No puede quedar gente afuera. Ahora, el gran problema de la década del 90 fue un plan relativamente bueno con gente. Chao, esta gente afuera, a los 10 años te tiró piedras en la Plaza de Mayo y te arrajó. Entonces, no sirvió ese plan. Ahora, todo este diseño, yo no escucho una discusión al respecto. No veo a nadie en esta característica. Veo alguna idea buena por ahí dando vueltas, pero no vemos nada abarcativo, nada que el gobierno le diga a la oposición, ahora se está juntando el gobierno con los empresarios y los sindicatos. Es una oportunidad extraordinaria de decir, muchachos, ¿cómo hacemos? Necesitamos una nueva ley laboral, necesitamos abrir la economía, necesitamos bajar el gasto público, necesitamos bajar los impuestos. ¿Cómo hacemos ese derrotero? Si le preguntamos a Gáceres, te va a decir, hazlo tú un día para otro. Bueno, que no lo hagas un día para otro. Busca un camino, busca un derrotero. Hagamos una salida intermedia. Consensuada, pero no solo consensuada, sino escrita, consistente, que la gente las pueda leer y entender para dónde va la cosa. Entonces, la gente es un compendio de reacciones espasmódicas, todas en sentido, pero todas con una común característica, común denominador, como dicen los chicos del colegio, que la gente siente que la van a saquear. Bien, en este contexto, digo, es imposible que bajen los precios, ¿no? Y ya con las medidas anunciadas o el refresh de medidas que ya han sido utilizadas. Pero ahí está el tema de la consistencia. Fíjate que tuvimos un verano en el cual el gobierno emitió dinero a lo loco, porque pagó los previajes, pagó subsidios, que puso restricciones muy fuertes a las importaciones. Yo te voy a asegurar que yo no consigo insumos importados. Estamos peleando con todos los proveedores. Es una guerra conseguir un tornillito, conseguir que no se rompa una máquina. Se rompa una máquina, para mí es como un infarto, ¿no? Porque no conseguís absolutamente nada. Y ya llegó a nivel de insumos. Ojo al pie, ojo con este tema. Entonces, pusiste restricciones a la oferta, a través de cerrar importaciones. Emitiste dinero, diste señales negativas, hablaste de nuevos impuestos. ¿Cómo querés que los precios bajen? No hay ninguna posibilidad. El único camino posible es que los precios suban. Entonces, el gobierno está dando señales contrarias a una baja de inflación. Estamos generando... No estamos haciendo un plan antiinflacionario, estamos haciendo un plan proinflacionario. Entonces, los primeros temas del gobierno es empezar a pensar un plan integral, consistente, que genere confianza. No hay una medida, no hay una declaración que genere confianza. Por eso estoy honestamente preocupadísimo. Bien. Sí, lo que voy a decir es algo que además sea... Primero, un plan consistente y creíble. Plan consistente y creíble es la condición básica. La macana es que hay tanta incredulidad que para que sea más cada vez, cada día que pasa, para que el plan sea creíble, tiene que ser más disruptivo. Porque si no, la gente no te va a creer nada. Exacto. Y te digo en términos... El plan austral tiró un control de precios y la gente más o menos le creyó. Y hoy ya esta medida ya está desgastada, ya está listo. No le podés creer, porque todos sabemos que el control de precios no funciona. Pero en un contexto de confianza, bueno, nos bancamos, los empresarios son listos, nos ajustemos por 3, 4 meses, lo haces. ¿Ok? Medio con aceite de resino, te fumás el garrón y lo haces. Fenómeno. Pero si no es creíble, es como leer la declaración de un técnico que perdió 5 a 0 y dice, yo no me voy, ¿no? Flaco, te estás yendo. ¿Verdad? Entonces, me parece que la credibilidad es clave y la credibilidad hoy se va a lograr cada vez con disrupciones más profundas. Que es lo menos probable. Porque, a ver, ¿qué va a pasar? El gobierno va a decir, ¿qué hacemos con la parte dura del gobierno? Con el cristinismo duro. No se fuma algo normal, mucho menos se va a fumar algo disruptivo. Gustavo, te quiero agradecer mucho esta comunicación con el tema del día. Yo te mando un gran agradecimiento. Disculpa la euforia y la preocupación, pero no lo puedo evitar. Gracias, gracias. Gracias, hijo. Hasta luego.